La Máquina de la Música La Máquina de la Música Camino a España yo me voy para traerle a tu papá Camino a España yo me voy para traerle a tu papá Porque ya queremos que esté aquí y no separarnos nunca más Porque ya queremos que esté aquí y no separarnos nunca más Pues él nos dejó por trabajar pero ya es hora que esté aquí Pues él nos dejó por trabajar pero ya es hora que esté aquí Ya queremos verle muy feliz y no solito sufriendo allá Ya queremos verle muy feliz y no solito sufriendo allá Pues hemos luchado por estar con Luis Chiriboga en el mundial Pues hemos luchado por estar con Luis Chiriboga en el mundial Vamos a jugar hasta triunfar con esta mi linda selección Vamos a jugar hasta triunfar con esta mi linda selección Ecuador, Ecuador, Ecuador mi país Vuelve el indio cantor de América Es de los rincones más olvidados de nuestra patria Para gritar a los cuatro vientos Con la música, canto Y con su tradición indígena Y en esta vez, y en esta vez, y en esta vez, y en esta vez Brindo homenaje a la mujer y a tu mierda Durale hermano, durale güey ¡México! ¡Mándale! ¡Mándale! Ecuadorianita princesa Eres mujer maravillosa Tú eres mi amiga de la soledad Tú eres la estrella del amanecer Cuando viajo solo pienso en ti No sé qué es lo que he visto de ti Soy yo siempre que estás tú conmigo Y al despertar me encuentro solito Es Maraca Producción Filter I Love You in New York City Ya, 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 ya Estás atado a mi vida, mi amor He mirado donde irás Con mi gente la mujer Y eso no vas a olvidar De mí no vas a escapar, mi amor Y eso lo sabes muy bien Tú me recordarás Aunque estés con ella Aunque la noche está sin él Pero imagínate, hagas el amor con ella En tu mente siempre llevarás No podrás olvidar Que fuiste quien me hizo mujer Aunque la noche está sin él Pero imagínate, hagas el amor con ella En tu mente siempre llevarás No podrás olvidar Que fuiste quien me hizo mujer Me recordarás, me recordarás Aunque estés con ella Me recordarás, me recordarás De tu mente siempre estaré Me recordarás, me recordarás Aunque estés con ella Me recordarás, me recordarás Quiero, 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 Que me quieres, que me amas, todo es mentira, todo es engaño y nada más Quiero olvidarle mejor Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora, yo sé que con tu tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora, yo sé que con tu tiempo tú la pagarás Engañadora, 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 engañadora Con el sentido Empezó la alegría Oh, oh, yeah Así, 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 así Y que suene mi bandita, que suene, que suene Y las manos arriba, zapateando, zapateando Que suene, pa, 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 así Señoras y señores Desde Ecuador Para el mundo entero V.S. Leco Presenta Al farón del ritmo Daifín En su primer volumen A ver, así salimos Arriba, arriba A coger su parejita Yo, ay, ay, qué rico La ovejita del vecino, caramba Es muy loca cuando paso solita La ovejita del vecino, caramba Es muy loca cuando paso solita No tiene miedo ni al loco, caramba Cuando pasa por el monte bandida No tiene miedo ni al lobo carajo Cuando pasa por el monte bandida ¡Un saludo! Vamos cantando, vamos bailando Vamos cantando, vamos bailando Mi lambadita, canches, 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 canches Qué rico, rico, es lo mejor Mi vecinita me anda diciendo Mi vecinita me anda diciendo Contigo negro, canches, canches Qué rico, rico, es lo mejor Canta, baila Es canchis, canchis, otra vez Es cantar, bailar Es canchis, canchis, otra vez Es que esa chiquilla que a mí me mira Es que esa chiquilla que a mí me mira Es que conmigo quiere canchis, canchis Es que rico, rico, es lo mejor Es que esa señora con su marido Esa señora con su marido Todas las noches, canchis, canchis Es que rico, rico, es lo mejor